¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y te atabas a mi piel Con ramos de besos y veíamos caer Sobre los techos decir Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Oh, fe de mí! ¡Ah, está bonito! Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito cienves Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Por adiós! ¡Por adiós! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que bailaba solo con tu sombra soledad Cómo pudiste matar ¿A quién me hacía soñar? En esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Por adiós! ¡Por adiós! Oh, prueba mi Yo soy Daniela Castillo y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de The Voice Chile para que puedan disfrutar de todo el contenido que está buenísimo.